Mirá, a mí lo que me ha dicho toda mi gente allegada, desde amistades y todo, que claramente una persona que se maneja como se manejó, independientemente que fuera este chico, en cualquier caso que se pudiera llamar de cualquier otra manera, pero en cualquier caso igual o similar a este, una persona que durante un año y medio toma esta actitud y después de un año y medio que le digan que la justicia lo esté llamando a declarar y se niegue, que claramente muestran que hay un nivel de desconfianza para mirar todo esto tremendo. No, y también me parece cierto miedo, y Elvita y también Mariano me podrán decir, me parece que está complicado, que por ahí cualquier cosa que diga en esa indagatoria le puede jugar en contra. Estratégicamente le convenía no declarar. No, es que la indagatoria es un derecho de él, si él se puede quedar callado hasta el final del proceso, porque en derecho penal que calla no otorga. No, es imputado. Exacto, pero acá Martín, que viene haciendo una heurística de toda la carga probatoria que hay, claramente Mariana habla de que es complicadísima la situación de Petinato. Por más que él no cuente, no hable, no diga nada, ya lo que hay en el expediente... No se entiende cómo no está detenido. Por la pena de expectativa no se entiende... A ver, si cualquiera de nosotros hubiésemos hecho lo mismo que hizo Felipe Petinato, estaríamos presos. Sí, claro. Pero estaríamos presos en el mismo momento estaríamos presos. Bueno, pero que entendemos que, digamos, que entenderíamos por eso, que hay connivencia, que hay poder... Que hay lentitud, que hay lentitud seguro. Tardaron más de un año en imputarlo, imaginate la lentitud que hay. Sí, 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 claro. Hay evidentemente un fiscal que cree que no, que bueno, que no es tan así, que bueno, que no se va a escapar, que todo lo que vos quieras. Pero la pena en expectativa es muy grande. Y a esto sumemos la falta de realización de pericias en el momento, porque las primeras horas es sabido de que son cruciales en una investigación como esta y se dejaron pasar, tanto por la policía como por la... Suscribís esto que está diciendo Hernán Fuacino. No, sí, por supuesto. Como siempre, Scandalab, siempre con un análisis impecable de toda esta situación desde el primer día. La verdad, lo felicito. Y es así, es tal cual. Lo que pasa es que no se logra entender realmente, y lo voy a seguir repitiendo hasta el final, como una persona mínimamente no está detenida después de un año y medio. Porque es como que un juez te diga, bueno, si no querés estar detenido, demóstrame, dame una declaración, explícame lo que pasó. O sea, acá es como que no hay declaración, no hay nada, pero a la vez... Claro, el juego no se prendió solo. No te llevo... O sea, ya se sabe que... No, ya se sabe que se prendió de maldientes. Mariana, no eran dos chicos de ocho años. Claro. ¿Entendés? Que se les cayó algo, se mandaron una macana, por así decir, y terminó pasando algo terrible. Eran dos personas adultas. Hay uno quemado y muerto, y el otro no. Y aparentemente, en autopsias, perdón, en las primeras pericias que se hicieron y todo, sobre temas que había un rociamiento, primero que si fue de este, pero que en el resto del departamento sí. O sea, hubo muchas inconsistencias de cosas que ya daban suficiente lugar para tomar cartas en el asunto. ¿No es cierto? Esta persona desapareció un año y medio, que ya pasó de esto, para llegar después de un año y medio a decir, me niego a declarar. Entonces, si acá hubiera algún tipo de inocencia, esto no se estaría manejando de esta manera. Ahora, el hecho igual de que se niega a declarar... A mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano alguien lo mató. Y me van a decir, bueno, pero no lo mató una persona, a lo mejor... Está bien, entonces que lo mató un fuego, y ese fuego es quien lo ocasionó en última instancia, quien lo ocasionó en el fuego, es quien mata a mi hermano, o estoy equivocado. Y cómo ocasionó el fuego y por qué, y de qué manera, porque si realmente se roció el fuego intencional, obviamente ahí hay una responsabilidad muy directa, que esto solamente lo puede saber el mismo petinato. Pero acá tenemos un caso de cholulismo barato de algunos jueces y algunos fiscales, porque también tenés el caso del Pity Álvarez, que es un caso parecido, donde el Pity Álvarez, lo hemos tratado acá, también es tomado como un adicto, como un adicto, pero no está preso, y es un homicidio. Digo, hay un grado, me parece, de cholulismo... Bueno, pero Pity Álvarez está con una libertad condicional, digamos. En realidad tiene un juicio suspendido... Claro, un juicio suspendido. ...porque no comprende la criminalidad de sus actos, al menos a este momento. Claro, pero perdón, en este caso no hay algo del orden, de lo inimputable, no sé si directamente inimputable, Felipe Petinato, pero sí de su salud mental, justamente. Es decir, no hay en la causa algo que tenga que ver con su proceso de rehabilitación, su salud mental. Tú internas. Todo este tiempo estoy internado. Para el fijano. Pero vos no podés afrontar, y por ahí él me corrige, pero vos no podés afrontar una declaración indagatoria si no comprendés la criminalidad de tus actos. Antes de la declaración indagatoria, te hacen los estudios y determinan. Comprende lo que hizo, está ubicado en un tiempo de espacio. Es imputable, es imputable. Dijo que sí, la justicia puede declarar indagatoria, si no, no le toman indagatoria. Y las mismas pericias, que yo también lo había recordado, perdón, Elvita, que lo había recordado acá, que esas pericias también, las que corresponden al caso del supuesto abuso, voy a decir así, supuesto abuso, también fueron chequeadas por los abogados de las dos causas. Y las pericias dicen que él está en perfecto estado de... De comprenderlo. De comprenderlo. No, 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 en el caso anterior. Pero no, no, pero se pidieron y ambos abogados pasaron las pericias. Por eso lo aclaro. ¿Te escucho, Hernán? ¿Ibas a agregar algo, Hernán? No, bueno, en fin, digamos que cuando él estuvo internado en esa fundación, que muy bien recordaron ahí, que salieron a aclarar que el que fue entrevistado en ese momento de la fundación dijo que él ahí había contado todo, ¿no? O lo que fuera. Por más que ahora lo quiera reconocer o lo vengan a embarrar para no decirlo, lo que fuera. Pero evidentemente habla de una persona que comprendió muy bien sus actos, si está hablando del tema o lo que fuera. Ahora, tampoco entendía que la criminalidad de sus actos, ponele entonces cuando tuvo este problema de abuso sexual, otros problemas que pudo haber tenido, o sea, ya se cae de maduro. Y una persona que un año y medio no se presenta por voluntad propia a explicar exactamente cómo fue lo que sucedió y quién prendió fuego a mi hermano. A dar explicaciones de que, bueno, si él no fue, ¿quién fue? Sobre todo cuando había un vínculo entre ellos, ¿no? Que había una amistad. Y declararse. Bueno, claro, pero una vez yo dije mal, porque si no se entiende mal, ¿viste? Debería ser lo que fuera, pero agradó por el vínculo, que no tiene nada que ver, por supuesto. Pero ¿a qué me refería, Mariana? No es lo mismo que vos vayas por la calle o en una situación, estés en un lugar, gente que no te conoce, donde te hicieron un daño. Y otra cosa es como que yo te digo, ay, ¿qué tal? Te saludan ahí en el canal el otro día y después me sienta a hablar con vos y vos confiás ya en esa persona, ¿me comprendés? Ya la conocés de antes. Por supuesto, ante la ley el vínculo se toma como si fuese la esposa, ¿no? O el esposo, como el vínculo tiene que ser marital. En este caso no se puede tomar, pero imaginate lo que es que vos no te esperes de una persona llegada, llámese paciente, paciente amigo, esto y lo otro, ningún tipo de reacción en frente a un... Claro, porque eso hace que no estés con la actitud de querer defenderte de nada porque sabés que estás a salvo, ¿no? Eso en un homicidio es alevosía, es el lograr sobreseguro. Gracias. 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 Gracias.